¡Dímelo chavos! Hoy estoy aquí para reaccionar Algo que me lo habéis estado pidiendo muchísimo Hace bastante tiempo Y es que reaccione a... Os lo voy a decir Creo que es Z contra todos O César César No sé cómo se llama César contra todos Todos contra César Vamos a darle gente a esta capela Asesino Y César No entiendo el título Dura 9 minutos 34 Así que vamos a darle play Suscribiros a la campanita Tenéis mi Instagram abajo en la descripción Como también tenéis mi canal de Twitch Que es donde estoy más activo O bueno, o eso quiero intentar hacer en este año 2020 Ponerme más activo en el fucking Twitch Así que nada, tenéis abajo el link en la descripción Y ahora sí que sí gente Ponemos a grabar esto Y let's motherfucking do it Este supongo que es el César este, ¿no? Es que ya os digo, no... Es el único que no... Es el único que no es válida Pero no es la sativa, solo es la rima diva Hablo de Hickok, pues que esa mierda viva Y es lo que hago cada vez que yo rapeo Soy un mago, causos tragos como siempre los noqueo Creo que no llegan al nivel de esta bestia Soy puro ego, me guardan la modestia Gritan uh, gritan uh Pura actitud lo que traigo Pero no de la Red Bull Hablo de la calle Y todos esos detalles Por favor se pierden hermanos Si están aquí en mi baile Es Costa Rica Aquí me guardan el respeto Pura rima Que yo siempre traigo Soy concreto No hablo de asesino hermano No es por fama Sino que no lo parto aquí Lo parto mañana Oh, 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 oh Tú tranquilo, tú tranquilo, tú tranquilo. Deja que se harte. Casi si no te diga tranquilo, yo me cagaría de miedo, yo me cagaría un poco. Mátalo, mátalo. Sí. Tengo unas ganas de escuchar acapella. Vale, ya entiendo el título. Es porque este chico le está tirando a todo el mundo de la sala. Que se asesino, habla acapella y claro. Nene, lo que digan a mí me chupa el pene. El país sabe por la niebla que tú no le convienes. Lo hago, hermano, soy carbón. Sabes que en los tiros siempre soy el pelador. Sí, pena tiene arte. Ya va, espérate. Qué pena tiene arte. Y como quieres, quieres que te trate, que no va a ir a darte. Dígese que eres niga, es trompa, el negro de gran barriga. Me encanta el sazón que tiene ese salchichón. Y tú ayer no volaste por volcar en erupción. Y lo cortas, ¿sabes? Volcán, le he tenido miedo a César. Hay que decir las cosas por su nombre. Ah, tú eres César. Esa cara de fresa. Esa cara de princesa. Esa cara de mesa. Esa cara de fresa contra este huevón de mesa. ¡Oh! Eso me hace un desastre. ¿Por qué lo invitaste? Toledo, qué maldad. Un niño de tu país, rubio, de clase media. Y él era tan feliz. Él era tan feliz. Pero qué bueno que vino a mi país. Y después dice que no me conoce y es justo. Cuando me vio me dijo, César, mucho gusto. Yo, César, mucho gusto. Si yo soy racista, yo veo catines y me da hasta un susto. Fuck, idiota. Fuck, blanco. Ustedes compran mi coca. Fuck, acapela. Fuck, me la pela. Lo puedo hacer, hermano. Esto rima de a la escuela. Sabes que lo traigo y yo me llevo la copa. Aquí el mondongo y Costa Rica lo hacemos sopa. Os lo digo en serio. ¿Desconoce a este chico? Y ojo, eh. Está haciendo frente a todos, eh. Es que si te soy franco, no es por discriminador. Yo tengo que hacerle frente a Asesino y a acapela. Hay que tener los huevos así de gordos, eh. Pero yo no me robo un banco, pero no tiene ni flow. Hasta habla como blanco. Rapea, sí. Sí, hermano, claro. Rapeo como blanco. Y a estos raperos yo me los mando al banco. Por favor, claro que los desintegro. Yo no discrimino y también me follo los negros. Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Ojo, casi sí no se ha levantado, bro. Tengo miedo. Pausa. 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 Pausa, pasa. ¿Dónde está Hugo, lo hubiera prendido un juego a hacer más? Eh, va. Hugo irá a sacar a la encender. Oye, ey. Pero es que él me ayudó a que él discriminaba a los blancos. ¿Ustedes? ¿Ustedes quieren cuidar sus dedos? ¿Qué pasa? Esa es paquita. Es normal. Dejen los que hablen. De quien saben todo, pero nada saben. Dejen los que hablen. Cuando es de noche, ayer donde pusiman salen. Dejen los que hablen. Es que hay mucho que habla, pero nada sabe. Recuerda, nada saben. Este está enojado, pues va a ser puta de alguien. No sé quién es. Para César S, la chupamos a un famoso. ¿Pero por qué tantas vainas homosexuales me las chupo? Porque sin desviaciones anales, mal sale. No hermano, aquí somos niggas, somos hombres. Esas vainas que hacen, no hacen que me sorprenda. Ni prenda, que mierda, fuma hierba. Y te pones como que tu culo se pierda. Hablando de cosas gays, que follar, niggas. Tú no me estás viendo aquí, tú grande con esta barriga. Si con esta barriga y dices, soy la cerda, no quiero sexuales, dice que en tu culo se pierda. Entonces, la diferencia ya es notorio. Por favor, hermano, no seas aquí tan contradictorio. Contradictorio no. Lo que yo digo lo hago con orgullo. Y no estoy hablando del culo mío, estoy hablando del culo tuyo. Yo estamos diciendo cosas de hombres serios. Porque yo tengo 25 años y tengo criterios. Soy un carajo grande. Tengo hijos y familia. No soy de creencias, pero a veces leo la Biblia. Y yo según creo, la palabra del Señor dice que por el culo no. Así que no, por favor. Yo demuestro que soy rapero, con amistad de edad, pero igual lo supero. No tiene nada seguro, disonable de sexuales y luego habla del culo. Pero por favor, no sé por qué me pitan, si él está tirando del culo y todo se la grita. Va, no entiendes nada, no lo entiendes por lo visto. Yo estaba predicando de la palabra de Cristo, pero eres un impío. Seguro pega cuerno y por dar ese culo, vas a parar al infierno. Sí, claro, voy a parar al infierno. Pero luego me defiende Mau, viene con sus cuernos. Sí, por favor, lo que digo es cierto. Es que Jesucristo se pierde muchos días en el desierto. En el desierto, hermano, no eres mi enemigo. Mau, Mau no quiere competir conmigo. Mau ya quedó pa' fumar marihuana, compito. Y conversamos de batalla, pero tú no tienes nuestro nivel, así que te callas. Sabes ir como Excel contra Vegeta, más Goku, más Gohan, o sea, muy boleta. Es mucho Dragon Ball, lo que hay en 10 de los papás. Yo tengo la fuerza entera pa' hacer Kamehameha. Y no necesito a nadie, solo mi marihuana, para convocar la fuerza pa' lanzar el Genki Dama. No me está gustando mucho Acapella, que corta mucho el chico. A ver, me gusta, me está encantando. O sea, para mí Acapella le está fundiendo. O sea, lo está haciendo mejor, obviamente. Que el chico. Pero tampoco me gusta que el chico, cuando más le va a meter duro, Acapella salta y empieza a ir. A la vez me hace gracia, ¿sabes? Pero tampoco es que me guste mucho. No sé. A ver, que en verdad aquí se puede haber confundido, porque parecía que el chico iba a terminar, ¿sabes? A ver, que vas a hacer contra Blorin, no haces nada. Y para, entonces sigue. Ahí lo entiendo. Pero ha habido unas veces antes que Acapella se adelanta mucho, ¿sabes? Pero bueno. No, no hago nada, obvio. Me tuerzo. ¿Para qué voy a hacer algo si tú me implicas esfuerzo? Eres tan rubio. Eres tan claro. Tendría un arma y te daría un disparo. Pero no, no te mataría. Porque entraría en la estadística de esa porquería que discrimina el mundo. Lo mejor te doy un consejo. Escucha mis letras para que llegues a viejo. Porque veo que eres un 21 añero, pendejo. Y que andas por ahí en el espejo, viendo tu reflejo. Echándote rubor, diciendo soy bonito. En la batalla asesino, diré que soy maldito. Y me ganaré el premio y seré el mejor raperotico. Eso te alcanza para llegar a Puerto Rico. Eso te alcanza para llegar a Cuba. O sea, que en 10 años tendrás una trayectoria como Taledo Gilba. No, no creo, no creo, hermano. Se necesita más para ser buen raperos. Hay que ser capaz de ser responsable de todo lo que dirás. Y tú, puto rubio, solo eres un disfraz. Entiende lo que te digo, amigo. Apela mejor de amigos. Porque de enemigo en Costa Rica con calor. Comiendo salchichón al frente de un ventilador. Es un terror, hermano. Soy cornollado con chanclas. Pero el pelá cuando canta, la gente le manda. El rap es mi vicio. Yo soy conservero y mensaje. No, 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 no. No, 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 no. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. No, 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 no. Se lo ha imitado muy bien, ¿eh? Yo soy... Yo soy... Yo soy... Yo soy cancer... Yo soy cancerbero. No, eso es imposible. Yo soy cancerbero. Hermano, quiero escuchar eso otra vez. Yo soy cancerbero. Yo soy cancerbero y me salgo de mi vicio. Yo soy cancerbero y me salgo de mi vicio. Tengo que sacar más videos de reaccionando a capela, improvisando porque, joder, realmente me flipa muchísimo el arte que tiene a capela. No solo son músicas y no son freestyle, ¿no? De eso estamos hablando. Y nada, chau. Un espectáculo. Dejar un like en el vídeo, gente. Suscribiros y activar la camarita. Tener mi Instagram y mi Twitch abajo en la descripción de este vídeo. Y nada más, gente. Me llamo Edo. Y nos vemos en la próxima. ¡Nada más huevo!